Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy os traigo un booktag. El booktag en cuestión lo creó Dina del canal Dina Ultra o Libros y Punto y se llama Preguntas que todo booktuber debería hacerse. Por cierto, siento si se oye algo. Todo el mundo está limpiando árboles en estos momentos. Es lo que hay todo el día, todos los días. Bueno, empecemos por la primera pregunta. ¿Colaboraciones con editoriales o no? Sabéis que a mí me gusta leer libros de NetGalley y he recibido bastantes libros por ahí. Hay varias editoriales que me tienen ya como auto aprobada, creo que se llama, y si pido un libro a esa editorial me lo envían directamente. También tengo un vídeo de un libro que leí a través de edición anticipada. Con edición anticipada no he vuelto a pedir más libros y creo que no pediré más libros de allí nunca. Lo que a mí me gusta de NetGalley es que tú puedes escribir tu reseña y realmente lo haces desde una posición más o menos anónima. Simplemente tienes que hacer la reseña en Goodreads y enviarla, ya está. Yo nunca me he visto obligada a que un libro me gustara. En ningún momento. Y NetGalley, la página en sí, te da consejos a la hora de hacer reseñas, te da consejos a la hora de enfrentarte a un libro que todavía no ha sido publicado y que puede tener modificaciones posteriores. Y eso me gusta porque la página en sí no te está diciendo procuras que siempre sea una opinión positiva. Yo he puesto a variar muchos libros que he leído de NetGalley y nunca he tenido un problema, ni con la editorial ni con nadie. Sí que es verdad que a veces si pongo algo que a mí me toca la fibra, digamos, en la reseña, como puede ser gordofobia, misoginia, homofobia, etc. Lo pongo y lo digo. Y en una ocasión una de las autoras se puso en contacto conmigo para aclararlo un poco, para que le explicara cuál había sido mi sentimiento y todo eso. Todo fue muy, muy cordial y muy bien hecho en ese sentido. Yo no podría hablar bien de libros que he odiado. ¿Puedo ver partes positivas de un libro? Eso, obviamente, lo puedo hacer. Pero no puedo... no puedo darle una puntuación positiva a un libro que tiene más cosas negativas que positivas. Entonces sería ir en contra de mi forma de ser, digamos. Segunda pregunta. ¿Book hauls? ¿Sí o no? La verdad es que con los book hauls yo voy por épocas. Hay épocas en las que me pongo a mirar book hauls de toda la gente y tal. Y tengo otras épocas en las que, uff, un book haul. ¡Qué asco! Que no es... no es nada en contra de la persona que haga los book hauls. Ni nada por el estilo. Sino es mi propia actitud hacia ellos. Porque hay veces que es como, qué aburrimiento. Y hay veces que es como, uuuh, quiero saber qué se han comprado. Entonces, voy cambiando. Y en lo que se refiere a mi propio canal, creo que solo tengo dos book hauls en todo mi canal. No he tenido la necesidad de hacer un book haul ni nada por el estilo porque ya no me compro tantos libros. No es algo que me llame a hacer, la verdad. Pero no estoy en contra de que se hagan. Entiendo que... entiendo todo el argumento de fomento al consumismo y todo eso. Pero si entras en YouTube, en general, hay hauls de absolutamente todo. Hay canales enteros dedicados a... eh... Filios. A velas perfumadas. Y hacen hauls de velas perfumadas. Hay vídeos de hauls de marca páginas. Y es como, pues bien, hay gente que sí que quiere verlo. Por ejemplo, el ejemplo más claro creo que en este sentido es la comunidad de belleza, de moda y todo eso. Los hauls son, en muchos casos, la base de su contenido. Y lo que hacen es... Y la gente que consume esos hauls simplemente los ven. Bueno, por una parte probablemente les gusta la moda. Pero, por otra parte, lo más seguro es que vean esos vídeos para saber cómo es el producto. Antes de gastarse el dinero. Eso lo he hecho yo también, así que no... Entonces no veo nada malo en un book haul. Ni nada por el estilo. Bueno... Sí... Antes sí que... En los book hauls que había más al principio de la comunidad y tal... Allá por el dos mil do... Diez... Diez, sí. Más o menos. Sí que había muchísima más... Como... Una especie de... Como que los book hauls estaban mucho más centrados a mostrar la encuadernación del libro. Y no simplemente a decir, me he comprado este libro. Pero, por otra parte, los book hauls también... Por otra parte, los book hauls también le dicen a tu... A la gente que ve tus vídeos qué clase de libros podrán ver en el futuro en tu canal. Cosa que puede hacer que se mantengan ahí a la espera. Entonces, en parte... No sé, es como que no lo veo... Lo veo como parte del consumismo, obviamente. Pero no necesariamente como algo negativo. Ya que si tú ves que una persona en la que confías se ha comprado un libro que tú tenías pensado comprarte. Pero dices, mira, voy a esperarme a ver qué opinión tiene para decidirme a comprármelo o no. Realmente, lo que estás haciendo es fomentar un consumo responsable de un producto. Tercera pregunta. ¿Reseñas en profundidad o solo las de los wrap ups? A mí solamente me gusta hacer ese tipo de vídeos si realmente el libro del que voy a hablar me ha causado una impresión fuerte. Tanto positiva como negativa. Si es un libro hacia el que siento... Es como muy neutro todo. No voy a tener las mismas ganas de hablar de ese libro durante, no sé, cinco, siete minutos. Y si es un libro que me ha gustado muchísimo y que creo que toca temas que para mí son importantes, voy a emocionarme y voy a hablar de él muchísimo. Y voy a mostrar un poco más esos aspectos que creo que pueden gustar. Entonces, sí, me gustan, pero siempre desde la perspectiva de me ha causado una impresión. Me gusta ver wrap ups de otra gente porque también es una forma de ver si tus gustos coinciden con los gustos de la otra persona. Y miras un poco qué tipo de libros le llaman la atención. Además te da una idea general del libro que quieras o no puede influir en ti. Cuarta pregunta. ¿Contenido original o mantenerse en la línea? Yo creo que en mi caso yo hago ambas cosas o por lo menos intento hacer ambas cosas. Sí que es verdad que, a ver, es mucho más, no fácil, sino más sencillo organizarse cuando el contenido que estás grabando o que estás editando es un contenido que ya existe. Entonces la gente ya sabe qué tipo de dinámica va a tener ese vídeo y no te tienes que esforzar tanto en ese sentido. No sé si me he explicado bien, la verdad. Pero es como... Si haces un booktag y es un booktag que hace ya un mes que va por ahí, como es de este caso, la gente que ve tu canal probablemente sigue a los canales que han hecho ya ese tag. Entonces cuando ven el título en tu canal ya saben lo que esperan. Ya saben qué va a salir en el vídeo, ¿no? Bueno, entonces por una parte es como las expectativas de la audiencia están de tu parte de alguna manera. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi canal yo me dedico muchas veces a hablar de temas dentro de los libros, como es mi vídeo sobre gordofobia en la literatura juvenil, por ejemplo. Y lo que yo intento es buscar cosas que realmente no se suelen mencionar, que son cosas que suelen quedar un poco de lado. Y a mí personalmente me gusta centrarme en esas cosas. La verdad es que yo no soy una persona muy creativa ni nada por el estilo, ni mucho menos. Pero sí que me gusta salirme un poco. Es verdad que mi canal, como he visto en uno de mis últimos vídeos, causa bastante... digamos que mi canal es un poco controvertido por mis opiniones y porque está claro que yo no me voy a callar nunca. Y sí, supongo que eso en parte puede ser como el toque original que le doy a mi canal, no lo sé. Y la última pregunta es diversificar tu contenido o hablar solamente de libros. Yo desde un principio sabía que no iba a dedicar mi canal solamente a libros. Entonces este no ha sido, digamos, un problema al que yo me he tenido que enfrentar, sino que yo ya iba con esa idea en el momento en el que subí mi primer vídeo. Realmente a mí me gusta tanto ver canales en los que hay contenido diverso como canales en los que solo se habla de libros. Y yo entiendo que haya gente que empezó su canal centrándose solo en libros y pensando que solo se iban a centrar en libros. Y con los años empieza una especie de frustración, de sensación de estancamiento. Eso lo entiendo perfectamente. Y entiendo que muchos canales de los que son... de los primeros, digamos, ahora estén intentando... se hayan cambiado el nombre del canal y estén intentando hablar de otros temas. Creo que ambas cosas tienen audiencia ahora mismo en YouTube y puede ir bien. Hasta aquí el tag. Creo que es un tag que realmente te hace reflexionar sobre tu contenido, lo que consumes y la situación general de la comunidad. Y eso me ha gustado. Me gustaría saber también si percibís las cosas de la misma manera que yo las percibo en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Au cacao. Cacao. ¡Gracias!